Como miembro de la profesión médica, prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad. Tendré absoluto respeto por la vida humana y velaré ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes. De verdad no se vale que estemos siendo agredidos. Y no se vale que nos agredan, que agredan al gremio la salud. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Me siento orgulloso de ser enfermero, pero ahorita ya me da miedo andar en las calles por las agresiones que han tenido mis compañeros. Pasó la moto y me tiró una bolsa de basura, que yo salga de su fraccionamiento, pues yo vivo en el mismo. Pues aquí la única idea es de que quede consciente el hospital, hagan lo que quieran, pero no van a traer gente, porque entonces se va a ver bronca. ¡Nos quemamos, eh! ¡Nos quemamos! ¡Nos quemamos! ¡Nos quemamos! ¡Nos quemamos! ¡Nos quemamos! ¡Nos quemamos! Y si tengo oportunidad de salvar una vida, me sentiré agradecido. Ojalá pueda experimentar la dicha de curar a aquellos que buscan mi ayuda. Deja de hacer esto, deja de agredirnos. Por favor, ¿nos estamos jugando la vida por ti y por tu familia? ¿Qué parte no entendemos? Que los médicos, enfermeras y enfermeros están jugándose la vida por nosotros. Que los médicos, enfermeras y enfermeros están jugándose la vida por nosotros.